Editorial Corporativo de Medios de Comunización Presenta Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de Charlando Con, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Les recuerdo mi nombre, soy Monserrat Toribio, y para mí es un gusto recibirlos en este maravilloso programa que tenemos. Recuerden que se transmite los sábados por ahí del mediodía, minutos más, minutos menos, pero ya saben cómo es esto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, también gracias por todos los comentarios que nos han hecho llegar a través de nuestro correo electrónico, el cual es radiosuperacioncmc.gmail.com Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, también lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981. Para mí es un gusto recibirles y contestarles las llamadas. También recuerden descargar nuestra aplicación a través de www.smc.tv para que nos puedan ahí traer todo el tiempo en su celular o en su computadora y no se pierda ninguno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. El día de hoy tengo a un extraordinario invitado, vamos a tener una conversación muy interesante, sobre todo porque nos interesa mucho a los oaxaqueños y yo creo que a todo el planeta le va a interesar. Él es el licenciado José Marcos Barrientos López, presidente de la Fundación de Ciudadanos Profesionistas en Pro de Oaxaca y creador del concepto y metodología de la pedagogía sostenible y resiliente del agua y comisionado de biocultura del Centro Nacional de Culturas de Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Monserrat, muy buenas tardes, bien para servirte aquí dispuesto a platicar contigo durante un rato. Claro y sobre todo con nuestro este auditorio para que pueda puedan ellos conocer qué es lo que usted ha pasado y por qué lo lleva a tener esta pedagogía del agua. Yo tuve la oportunidad de platicar con usted hace unos días, la verdad cuando teníamos que cortar ya la llamada yo no quería porque yo estaba muy interesada en lo que usted me estaba diciendo y toda su experiencia de vida y cómo a veces un evento que pudiera parecer algo cotidiano y así, lo llevó a usted a formar esta pedagogía de la... Sí, pues como te comenté, hace aproximadamente 12 años tuve un evento familiar, un incidente, donde nos vimos afectados como vivos, como personas, como familia, en virtud de que la autoridad municipal nos cortó el servicio de agua. A partir de ese momento, bueno, pues nosotros nos sorprendimos porque no obedecía a falta de pago, sino obedecía a un capricho personal de la autoridad. Esto me obligó a tener que hacer mi denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y bueno, acertaron atender nuestra denuncia en virtud de que esta era de su competencia. Debo decir que el proceso fue tedioso, largo, muy largo, fastidioso. Finalmente, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió emitir una recomendación al municipio de Oaxaca de Juárez a efecto de que nos reconectaran el servicio de agua. Desafortunadamente, el municipio no pudo hacer mucho o no quiso hacer mucho, dado que pues ellos al verse involucrados por la acción de un agente municipal, no lo pudieron obligar. Estoy de vuelta. Ya está, estoy de regreso. Muy bien. Sí, te comentaba que la autoridad municipal no pudo hacer absolutamente nada para obligar al agente municipal a reconectarnos el servicio, dado que el agente municipal consideraba que esta agencia es libre y soberana. Por lo tanto, no tiene competencia, según su visión, el municipio. Cuando la verdad es que un agente municipal es un auxiliar del municipio. Venimos a ser algo así como una colonia. Pero bueno, el proceso llevó poco más de un año y no, no hubo manera de poder resolver el tema con el agente municipal. De tal suerte que el municipio incluso mencionó que, bueno, si no nos reconectaba él, entonces el municipio nos iba a reconectar el servicio, porque ya había transcurrido un año y nosotros sin agua. Esto entonces hubo respuesta por parte del agente municipal amenazando de muerte, incluso, si ellos reconectaban el servicio de agua a mi domicilio. Una mañana yo me quedé muy sorprendido porque ya venían a reconectar y pues toda la calle estaba rodeada por efectivos de la policía judicial, todos armados con armas largas, eran, no sé, unos 40, 50 efectivos, todos rodeando mi casa precisamente para poder proteger nuestra seguridad. Yo nunca había visto algo semejante, nunca me había visto involucrado en algo similar y de pronto recibieron otra encomienda y se retiraron. Estuvieron alrededor de una hora más o menos fuera de mi domicilio y bueno, pues fue una situación muy tensa. No, no avanzó, no prosperó absolutamente nada, ni siquiera esto como vía de intimidación y el agente municipal pues se mantuvo en su posición de dueño y soberano de la agencia. Finalmente, señor Barrientos, no podemos hacer más, hasta aquí llegamos porque lo único que podemos hacer es emitir recomendaciones, ya se emitieron las recomendaciones al municipio, ya intervino el Congreso del Estado, el Congreso del Estado, ya recombino al municipio, el municipio a su vez a su agente, pero la gente no quiere responder, entonces no podemos hacer más. Y pues yo me dije, bueno, recuerdo una frase célebre de un comediante mexicano que decía, oh, y ahora quién podrá defendernos. Claro, claro. Y me dijo en ese momento como que se les prendió la chispa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y me dijeron, si usted gusta podemos elevar esto a la Comisión Nacional, es lo último que podemos hacer, dije yo, adelante por favor. Claro. Y así se hizo, se elevó el caso a la Comisión Nacional, el caso estuvo en la Comisión durante seis meses más, tuvieron que venir de la Ciudad de México, la Comisión Nacional, para destrabar esta situación y en una junta de cabildo donde pues estuvo presente el cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, estuvo presente los representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el agente municipal con su cuerpo de abogados y un servidor. Y bueno, todo eso me dio a mí, todo este tiempo me dio a mi materia para poder estudiar la ley, para poderme defender. Y bueno, hice mi defensa, hice mis propuestas y al término de esta reunión se le ordenó a la gente municipal que nos reconectara el servicio de agua para no caer en desacato y rebeldía. Esto ya lo había hecho, de hecho hay una denuncia fincada ante la Agencia del Ministerio Público. Pero después de año y medio, Montserrat finalmente nos reconectaron el servicio de agua, que cabe señalar, no es agua potable, como dice afuera de la oficina, agua potable no es agua potable, es agua de pozo. Y esto es algo importante que voy a abordar más adelante. Finalmente, bueno, ya mencioné, nos reconectaron el servicio, tuvimos agua, no puedo decir que hasta entonces nos pudimos bañar, no, no, porque durante todo el periodo... Ustedes bañaban agua, pero sí se bañaban. Ah, sí, sí, por supuesto, comprábamos, comprábamos agua. Pero vamos, comprábamos agua, pero tenían prohibido vendernos agua. Ese es un detalle muy particular. Aquí en donde yo vivo, hay muchos pozos de agua y esos pozos de agua los ocupan algunos vecinos que llenan sus pipas con agua para vender. Entonces, se les prohibió que nos vendieran las pipas con agua. Tuvimos que buscar pipas de fuera de la comunidad para que nos pudieran vender el agua. Señor Berrindo, me llama la atención algo y lo voy a preguntar. Sí. ¿Era usted, usted de su familia, los únicos afectados o ya se tenía conocimiento de otros casos en donde este agente municipal hiciera, hiciera lo mismo? O en dado momento pudiera pensarse que era nada más en contra de, de ustedes. No, nosotros fuimos el primero y único caso. Ah, sí. Sí, fuimos el primero y único caso. Bueno, cuando pasó, pasó después de ese, de ese periodo tan, tan difícil para nosotros, pasaron seis meses aproximadamente, cuando la licenciada Campos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos me llamó por teléfono y me dijo, señor Barrientos, quiero informarle lo siguiente. La, su caso, su caso de, de la suspensión del servicio de agua fue la gota que derramó el vaso para la comisión. Usted no es el único caso a nivel nacional, hay miles de casos como el suyo, donde les suspenden el servicio de agua por N razones y, y bueno, la comisión se ha visto involucrada en, en los mismos intentando resolver las situaciones como, como fue su caso. y, pero su caso fue el último registrado y con este, entonces nosotros concluimos el expediente para solicitar al Congreso de la Unión que eleve a derecho humano el agua. Y esto, yo no, no, no me di en ese momento la importancia y el impacto nacional que esto, que esto tenía. Fue hasta, pues recientemente que, que me di cuenta de la importancia que, que tuvo el haber vivido este penoso y lamentable incidente para que una autoridad como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues pudiera concluir un expediente y solicitar con ello, entonces que toda la nación fuera privilegiada con el derecho humano al agua. Razón por lo cual, por la cual está prohibido en la Constitución suspender el servicio de agua a cualquier con nacional. Sí, licenciado, por ahí dicen que Dios sabe a quién le manda las, las pruebas o, o la vida, ¿no? Y usted supo muy bien aguantar, ¿no? Y, y defender también esta situación que ustedes estaban pasando y se logra esto. Entonces, gracias a que usted no se quedó callado, supo a, supo acudir a las autoridades, supo que hacer, aprovechó para, para leer, para documentarse, para poderse defender, pues gracias a, a que usted hizo esto, ahora debemos que tengamos ese, ese derecho todos. Pues, eh, fue, fue, fue coincidencia, si, si tú gustas, arquitecto, pero, eh, a mí me tocó, yo lo viví, desafortunadamente, y, y bueno, cuando una injusticia se hace patente, yo de inmediato elevo la voz, no me quedo callado, y llego hasta sus últimas consecuencias. En este caso, pues, la injusticia era contra, contra mi familia, y, y yo no podía permitirme quedarme tranquilo. Eh, en un momento, entonces, eh, yo empecé a interesarme por los problemas del agua. Estos problemas del agua, me di cuenta que, eh, el caso que yo había vivido, no había, no era el único en Oaxaca, sino que había miles de casos similares al mío. Y, de alguna forma, me puse en contacto con aquellas personas que pasaban por circunstancias similares, apoyándolas, asesorándolas, y, bueno, ellos, afortunadamente, en un número muy importante, lograron resolver su tema de manera, este, pacífica y sin mayores problemas. Pero, eh, quien, que no, que no lee la ley, quien no está al corriente de las actualizaciones de nuestras leyes, que son finalmente las que nos gobiernan. Entonces, pues, estarán en desconocimiento de, de los derechos que tienen como ciudadanos y como sociedad. Yo los invito a todos a que de vez en cuando le den una leída, porque, eh, bueno, estamos repletos de leyes, hay leyes para todo, hay normas para todo, hay reglamentos para todo, y no se acabaría la vida de un individuo, este, sin, sin antes leer toda, toda la información que tenemos sobre las leyes que nos gobiernan, que es una, una cantidad increíble, pero bueno, somos sujetos de ello. Hay leyes que no nos aplican porque no vivimos ese tipo de experiencias, pero, por ejemplo, la ley de aduanas, pues, ni tú ni yo estábamos importando o exportando, entonces no nos aplica, pero si llegasemos a hacerlo, entonces sí nos aplica, y debemos de estar al, para poder saber a qué nos tenemos, qué derechos tenemos, y qué obligaciones también debemos de cumplir. Esto me condujo entonces a unirme a un grupo, un grupo que es la Fundación de Ciudadanos y Profesionistas en Pro de Oaxaca, grupo que formamos hace poco más de tres años, y cuya orientación es el rescate y saneamiento de los ríos Atoyac y Salado. Y por ahí empezamos haciendo investigación de las condiciones principales de nuestro río Atoyac, que se encuentra prácticamente muerto, y de ahí descubrimos que una asociación civil presidida por el licenciado Carlos Morales, interpuso una denuncia para, en contra del gobierno del estado, por las condiciones en las que se encuentra nuestro río. Esta denuncia la atendió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le ordenó nuestro río. Pero pues como, como es la ley, la ley dice, tienes derecho a defenderte, y entonces el gobierno del estado respondió, se amparó y dijo, el río no está contaminado, ¿no? Eso no es cierto. Y bueno, nada más cínico que esto. Claro, lo estamos viendo y todavía nos dicen que no es cierto. O sea. Sí, sí, sí. Bueno, para no hacerte muy larga la historia y aburrir al público que nos escucha y nos ve esta mañana, debo decir que finalmente perdieron el amparo, el gobierno del estado perdió el amparo y ordenó entonces que se saneara el amparo. No obstante, se envió esta resolución al juzgado del distrito de Guerrero, en Acapulco, donde la juez de aquel distrito revisó el caso y ratificó el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia, ordenando al gobierno del estado que saneara y limpiara el río Atoyaca. Pero no solo eso, aquí viene la parte que no contábamos, 50 municipios ribereños están también involucrados en la demanda. Entonces, no es solamente el gobierno del estado, sino los 50 municipios que incluyó la juez para que todos respondieran a la demanda de el saneamiento del río Atoyaca. Para esto dio una fecha fatal. Están, digamos, cercanos al río Atoyaca. Así es, sí. Y la fecha fatal que dio fue noviembre del año pasado. Es decir, para noviembre del año pasado, el gobierno del estado debió haber entregado el río saneado. Y casi un año después, estamos a 11 meses de distancia, el río sigue exactamente en las mismas condiciones. Nada ha sucedido. Por eso se dice por ahí que México es el país donde nunca pasa nada. Y bueno, todo este proceso arquitecto nos dio a nosotros oportunidad para estudiar, para analizar, no necesariamente la contaminación, porque las propuestas que se han venido haciendo son solamente el 50 por ciento de la solución. Hay equipos técnicos y empresarios que se dedican a la construcción y bueno, ellos hacen su propuesta y muy loable la propuesta que todos ellos hacen al proponer nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales para poder resolver el tema de el vaciado directo al río Batoyac. Y bueno, sí, eso es la mitad de la solución, pero esta es la segunda parte de la solución. Antes de esto, hay una solución previa que de no ingresos de tratamiento nos conducirá exactamente al mismo estado en el que nos encontramos el día de hoy con el río Batoyac, porque durante más de 50 años se han repetido exactamente las mismas acciones. Y los resultados que se han obtenido son exactamente los mismos. Entonces, recordando a Albert Einstein, dijo que necio es aquel que intenta obtener un resultado diferente realizando exactamente las mismas acciones. Es imposible que si sumas uno más uno, quieras encontrar tres. Entonces, no, no es así. Jamás va a ser de esa manera. Y aparte, digamos, durante 50 años nuestro estado ha crecido. Entonces, se vienen dando otras situaciones también ahí. Sí, efectivamente. Quizá muchas de las plantas de tratamiento de aguas residuales que se construyeron en aquella época ya fueron rebasadas por la población y ya no tienen la capacidad para poder recibir todas las descargas de las colonias. Independientemente de ello, la tecnología que han venido utilizando son tecnologías ya viejas, tecnologías que probablemente en su momento fueron útiles, funcionaron, pero que dadas las condiciones actuales ya no deben ni pueden seguirse utilizando estas tecnologías. Entonces, existen nuevas tecnologías, pero hay también resistencia por parte de la autoridad para implementar estas tecnologías porque las otras han demostrado que no funcionan. Entonces, como no funcionan, ahí está el secreto. No deben de funcionar para que esto pueda ser un negocio, porque una planta de tratamiento de aguas residuales cuesta millones de pesos. Entonces, se trata de no resolver el problema. Perdón. A ellos no les va a convenir invertir en estas nuevas tecnologías. Pues no, es evidente. Se trata de hacer negocio, no de solucionar un problema. Esto mencionaba entonces que nos condujo a analizar, a meternos a profundidad, a la profundidad de las aguas negras, para poder averiguar cuál era la razón por la que tenemos tanta contaminación de nuestras aguas. Y bueno, hicimos el descubrimiento y dijimos, ¡Eureka! Descubrimos por fin dónde está la fuente de la contaminación y pues la fuente de la contaminación, Montserrat, tiene su origen muy, muy, muy atrás en el tiempo. Nosotros hoy en día, y cuando digo nosotros, estamos hablando de la sociedad oaxaqueña, la sociedad mexicana y la sociedad en el mundo. Todos tenemos una cultura del agua, absolutamente todos. Pero esta cultura del agua es una cultura empírica, donde la ciencia nunca ha participado, nunca ha intervenido. ¿Por qué? Porque a mí me enseñó mi papá o mi mamá a limpiarme los dientes, por ejemplo, a tomar agua con un vaso, con la mano, enjuagarme la boca, escupir en el lavabo del agua para evitar que se despeguiera agua. Y esta cultura, que fue por ejemplo, la que yo recibí, es una cultura muy similar a la que recibiste tú, y similar a la que recibieron muchos otros conciudadanos. De tal suerte que a nuestros padres nadie les dijo lo contrario, y ellos aprendieron de sus padres, y ellos de sus padres, y de sus padres. Y así nos vamos hasta los orígenes de la humanidad, probablemente, donde hemos venido trayendo esta cultura, y siendo depositada y actualizada a las condiciones de vida el día de hoy, pero sin ningún elemento científico que nos permita analizar, pensar qué es lo que estoy haciendo yo con el agua que recibo. Bueno, te pongo un ejemplo. Somos, somos tan particularmente extraños los seres humanos, que por un lado estamos defendiendo nuestro derecho al agua, como fue en mi caso, durante año y medio defendiendo mi derecho al agua, pero cuando, cuando recibimos el domicilio, cuando tenemos necesidad de ir al sanitario, depositamos, ese tanque puede contener entre 4, 6, 10 o 12 litros de agua, es decir. Ah, lo estamos perdiendo, licenciado Barrientos, lo perdimos, lo perdimos. Sabemos, sabemos que, bueno. ¿Ya estamos de vuelta? Ya, 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 ya lo escucho. Muy bien, muy bien. Entonces te decía que el agua que nosotros utilizamos en los sanitarios es agua potable, o queremos creer que es agua potable, que es agua para beber, agua para vivir, agua para asearnos, para, para, para nuestra, para hacer nuestras ropas, nuestras losas. No, para tirar por el retrete. No, no, por Dios, ese es el peor absurdo de la humanidad, utilizar agua potable para deshacerse de sus excretas. Por Dios, en qué cabeza cabe una situación de esta naturaleza. Entonces, esto nos lleva a a reflexionar, a a como a redescubrir que efectivamente la causa y el origen de la contaminación de todas nuestras aguas es el ser humano. Es la forma en cómo se ha venido relato. Licenciado, lo volvimos a perder. Allá. ¿Ya estamos? Ya. Muy bien. Decíamos entonces que. Otra vez se nos fue la imagen y el sonido. Licenciado, allá, otra vez. Aquí estoy. Muy bien. Esto entonces nos da a saber que no estamos debidamente educados para tener una relación cercana con el agua. Y esa es la causal principal por la que todos todos nuestros ríos se encuentran contaminados en el mundo, ya no nada más en Oaxaca, en el mundo. La pedagogía sostenible y resiliente del agua trabaja precisamente en esta parte. en esta parte. ¿Qué sucederá si el día de mañana el 100% de la población, vamos a pensar de la ciudad capital de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, si el 100% de esta población deja de contaminar su agua? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con esas plantas de tratamiento de agua residuales? Solamente recibirán excretas. Es decir, heces fecales y orina. Nada más. No tiene por qué recibir ninguna otra cosa contaminante. Las plantas podrán trabajar y operar al máximo de su capacidad y con excelentes resultados. Mientras que de otra forma vendremos a hacer exactamente lo mismo que venimos realizando la pedagogía sostenible y resiliente del agua es la primera parte y litorales. Esta es la primera parte. La segunda parte de la solución está dada en las plantas de tratamiento de aguas residuales que sean con tecnología, ya no de punta, pero sí tecnología actual y no la tecnología, las tecnologías a veces hasta ineficientes. Y quiero decirte, arquitecto, que esta pedagogía sostenible y resiliente del agua ya la hemos ido colocando en distintas ocasiones en diversas instituciones en el Estado. Hemos capacitado. Capacitamos, por ejemplo, a los directivos del COBAO. Hemos capacitado también a... Imagínate nada más a quién capacitamos y cuando los capacitamos se quedaron sorprendidos y dijeron, es que es imposible lo que nos estás diciendo. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta? ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta? Capacitamos a Conagua. A Conagua. 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 Sí. Ni más ni menos. Capacitamos a Conagua. Cuando Conagua debería de estar bien capacitado y muchas veces proponer todo esto, ¿no? Sí. No, y quiero decirte algo. Ahí les hice un experimento y bueno, se quedaron todos con la boca abierta con los resultados. Les pedí que me obsequieran tres vasos con agua, agua de la llave, agua de garrafón y agua de un envase de agua que venden en las tiendas. Esencial. Bueno, tenemos un instrumento, un testeador. Este instrumento nos permite medir las partículas por millón que tiene el agua y de esa manera poder saber si lo que estamos consumiendo, pues, no potable, es viable. Sí, dejémoslo en que sí se pueda consumir. Y bueno, medimos entonces la calidad del agua potable que recibían de la red de agua potable en Conagua. Y este testeador nos dio doscientos noventa partículas por millón. Bien. Medimos el agua del garrafón y el agua del garrafón nos dio noventa partículas por millón. Y medimos el agua envasada y el agua envasada nos dio cuarenta partículas por millón. Entonces, entre doscientos noventa y cuarenta hay un diferencial amplísimo que son doscientos cincuenta partículas por millón. Esto quiere decir entonces que el agua que nos envía Zapau o que el agua que le envía Zapau a Conagua no es agua potable. Imagínense, si eso le hace Zapau a Conagua, ¿qué no nos hará a los demás? Efectivamente. Y ahí en ese momento puse yo el dedo en el renglón y les dije, alguien no está haciendo bien su trabajo. Ok. Alguien no está haciendo bien su trabajo porque cómo es posible que una empresa potabilizadora sí logre un grado de potabilización tan bueno como de cuarenta partículas por millón y la institución pública nos dé tan alto rango. El rango que da la... O sea, nos fue el licenciado Barrientos, se fue su señal de internet esperando que se vuelva a conectar el licenciado Barrientos. Ya ven que siempre la tecnología nos juega aquí algunas cosas. Aquí estoy. No tenemos. ¿Ya volvimos? Ya. Esto es mágico. Vamos y venimos, vamos y venimos. Bueno, te decía entonces que hemos capacitado a instituciones públicas y privadas. Capacitamos, por ejemplo, también al mío, al Museo Infantil de Oaxaca, y ahí tuvimos oportunidad de capacitar a más de 20 biólogos. Y bueno, los biólogos se quedaron también sorprendidos por los resultados. Quiero decirte, Monserrat, que... Ay, se no, ay, ya. Ah, no. Licenciado Barrientos, tenemos ahí un problemita con su internet. Ya saben, esto de la tecnología, de repente nos está aquí jugando unas malas pasadas. Ya lo tenemos de regreso. No lo escucho, licenciado Barrientos. No lo escuchamos. Ay, ya, ya, ya. Te decía que el 100% de las personas e instituciones que fueron capacitadas modificaron su manera de pensar. Nuestra capacitación en pedagogía sostenible y resiliente del agua es tan efectiva que dos horas después de haber sido capacitada la comunidad cambia su chip, cambia su manera de pensar y está dispuesta incluso a suscribir un nuevo pacto social por el agua. Nosotros hemos obtenido la firma de todas estas personas que están dispuestas a... Nuestras aguas. Y, bueno, esto lo hemos colocado a nivel del Congreso del Estado a través de el diputado... Este, licenciado Barrientos... Ajá. ¿Ya volvimos? Sí. Nos quedamos en que el diputado los ha estado apoyando, pero ya no escuchamos el nombre de qué diputado. El presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento, el diputado Ángel Domínguez. Hemos venido colaborando con él desde antes incluso de que fuera comisionado por el Congreso a esta... Estamos teniendo... El licenciado Barrientos está teniendo problemas con su internet y se nos está cortando la comunicación con él. No sé si ya se restableció la señal con el licenciado Barrientos. Aquí estoy. Aquí estoy. La está haciendo usted mucho de emoción, licenciado, con este tema. ¿Por qué? Porque se nos va y regresa, se nos va y regresa. Como el agua, se nos va y regresa. Igual y poco de agua. Bueno, es que la tecnología no tiene palabra de honor. No. Ajá. Y bueno, sabemos, tenemos claro que el diputado Ángel Domínguez está convencido de que la pedagogía del agua debe formar parte de la nueva cultura de la sociedad oaxaqueña. Estamos esperando solamente los tiempos para que esto se pueda implementar para tratar de apoyar de esta forma o intervenir de esta forma para la solución de la contaminación de nuestros ríos. Y esto, bueno, es destacable el hecho de que el diputado Domínguez entienda con claridad que sin una pedagogía del agua, los resultados que se van a obtener únicamente implementando las plantas de tratamiento de aguas residuales daría exactamente el mismo resultado que hemos tenido 50 años después. ¿Cuál ha sido ese resultado? ¿Cuál ha sido ese resultado? Pues, nulo. No, no hemos tenido un buen resultado. Oiga, licenciado, fíjese que... Todos los ríos contaminados. Sí, fíjese que hace poco tuve la oportunidad de conocer, hay un proyecto de unas chicas de, me parecía que de arquitectura egresadas de Ciudad Universitaria. Cuando se traían también hay un proyecto del río, del río Atoyac. Discúlpame, tu audio se oyó muy distorsionado y me entendí. Bueno, creo que hace poco tuve la oportunidad de conocer, hay un proyecto de tesis de unas arquitectas egresadas de arquitectura ciudad universitaria, de Ciudad Universitaria, sobre el rescate del río Atoyac. ¿Es importante también unir esos conocimientos con lo que usted trae de la pedagogía? Bien, el tema del rescate del río Atoyac, don Serrat, es multidisciplinario. No puede ser solamente que ingenieros civiles y o arquitectos sean los únicos responsables del tema. Aquí todas, absolutamente todas las disciplinas académicas deben de participar. Ninguna puede quedar fuera. Debe de participar la contabilidad, la administración, debe de participar la sociología, la psicología, todo, absolutamente todo. Nada puede quedar fuera. Incluso el periodismo que tú estás haciendo hoy, debe de participar también. Nada puede quedar fuera, absolutamente nada. Y porque nosotros somos los que contaminamos, no podemos quedar fuera, debemos también de participar. Y somos los que contaminamos en gran parte esto. Hace también poco tuve la oportunidad de ver unas fotografías del caudal que en su momento tuvo el río Atoyac. Era realmente impresionante. Y verlo ahorita es un panorama bastante devastador, desolado. ¿Cómo es posible que hayamos acabado prácticamente con algo, con un recurso natural impresionante? Impresionante. Realmente daba tristeza, da tristeza ver esas fotografías e ir ahorita ahí a la central, a los rivales y verlo seco, sucio. Sí, y no solo eso, sino que también sobreexplotado. Porque pues hay instituciones del gobierno que dicen, yo soy el dueño, yo soy el encargado, yo soy el administrador y yo soy quien autoriza para que se saque el río. Y puedes extraer tantos metros cúbicos de arena, por ejemplo. Sí, porque hemos hecho muchos volteos ahí. Exacto. No tienen la menor idea del gravísimo daño que le han hecho al río. ¿Sabes por qué no tenemos río hoy? Precisamente porque no hay arena. Precisamente. Sí, sí, sí. El agua que cae de lluvia simplemente se va. Ya no hay quien la retenga. Ya no hay agua que limpiar porque han hecho algo increíble. Y aquí, pues lamentablemente, Semaedeso tiene mucho que ver porque no ha puesto un límite, no ha dicho ya basta. Son gente que están de paso y que poco conocen del tema y yo siempre me he cuestionado por qué cuando un político es malo lo reubican en distintas posiciones de poder para administrar nuevas instituciones. Si el señor no solamente ha demostrado ser un mal político, sino que además es desconocedor del tema donde lo están colocando. Y bueno, pues ahí está esa gente haciendo que no tengo la menor idea, pero no resuelven absolutamente nada. No tienen un cuerpo de asesores suficientemente sensibles con la sociedad, sensibles con el medio ambiente. Y pese a que muchos de ellos en la calle son ciudadanos, son individuos como tú y yo, que tienen familia, su familia no les preocupa realmente, porque si les preocupara no harían lo que hacen. Y bueno, pues estamos en espera a que se organice nuevamente Semaedeso porque hubo una licitación hace un par de meses, un poco más, que empezó a trabajar precisamente esta secretaría para diagnosticar el río, las condiciones del río Atoyaki y el río Salado. Y ahí es donde te menciono yo que colocan a gente que no tiene la menor idea de qué es lo que tienen que hacer, porque el río Atoyaki está sobre diagnosticado. Se le han hecho diagnósticos desde hace 20 o 30 años y bueno, ah, no, 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 el señor quiere diagnósticos nuevos. Cuando lo único que se debe hacer es una actualización del último diagnóstico, no un diagnóstico nuevo. Por eso no pasan, porque cada que entra alguien quiere un diagnóstico nuevo y se la pasan de diagnóstico en diagnóstico sin hacer nada. Y ahí se van los recursos. Esto que se promovió ya en septiembre, no recuerdo bien cuándo fue la fecha, pero bueno, el hecho es que se tuvo que desestimar el resultado de la licitación porque pues el resultado favoreció a una empresa de Chihuahua para que la empresa de Chihuahua trasladara a toda su gente y vinieran a hacer el trabajo aquí a Oaxaca. Imagínate nada más. Y luego dijeron que no, 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 que aquella empresa iba a subcontratar a una universidad local, pero que se encuentra fuera de la ciudad capital para que ellos vinieran aquí a hacer el estudio. Entonces, no, 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 no. Encontramos muchos errores y muchos vicios en el procedimiento. Y bueno, esto fue motivo o esto fue causa para que la licitación se viniera abajo. Nos pidió el titular de esta secretaría la oportunidad de reponer el procedimiento y pasa el tiempo y como dijimos, no pasa nada, no pasa nada. Ya cercano al año de la fecha fatal que dio la juez en Acapulco y no pasa absolutamente nada. Pero esto evidentemente de no suceder nada, volveremos a solicitar un amparo ante la Suprema Corte y pues evidentemente tendrán que responder aquellos que tengan parte en esta problemática. y obviamente pues ya conocemos los resultados del amparo, porque pues si ya fue ratificado, pues conocemos cuál será la solución que nos dé la juez. Y pues de haber nuevamente resistencia a cumplir con lo que se les encomendó, trabajar para lo que se les paga. Lo llevaremos esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no nos vamos a detener ante la pasividad, ineficiencia y responsabilidad de aquellos que dicen ser servidores públicos y que realmente no están realizando nada, absolutamente nada en favor de la sociedad. Porque trabajan para la sociedad, por la sociedad y resultados no vemos ninguno. Claro, hay grandes problemas, grandes soluciones dicen por ahí y lo digo porque de repente hemos sido testigos y hasta a veces partícipes de cuando nos invitan a estos tequios para el rescate del río Atoyaco, del río Salado. Nosotros sí tenemos gran responsabilidad también en eso, tenemos que cuidar, pero cuando ya hay propuestas, ya hay tecnología, cuando ya el gobierno sabe la solución, en realidad los que tienen que estar trabajando son ellos y no estar en tequios y no estar en tequios nada más cuando vienen tiempos electorales, ¿no? Cuando, no voy a decir, ¿no? Porque se va a dar ahorita donde ya vamos a entrar en tiempos electorales y entonces, ay, el candidato nos va a invitar a hacer el tequio y ahí vemos al candidato levantando con palápico y demás la basura o tratando de hacer algo y después, ¿qué pasa? Nada, volvemos a quedar en lo mismo. Efectivamente, esto desafortunadamente, mira, el tema del agua, Montserrat, es un tema tan simple como H2O, dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. San se acabó, es sencillo, es simple, pero lo hacemos complicado. Desde el momento en el que se politiza el tema del agua, ya, olvídate, bueno, acuérdate en Chihuahua, por ejemplo, ya hay una víctima mortal por el tema del agua. ¿A qué extremos llega la defensa, la defensa de la corrupción por el agua? ¿A qué extremos llega cuando sabemos que no están haciendo bien las cosas y que la sociedad no es tonta? La sociedad, cuando se da cuenta, reclama, respinga, decimos en mi pueblo, respinga a la gente. Entonces, cuando la gente reclama, es porque todo lo que está haciendo la autoridad está mal, los está lacerando, los está lastimando. Entonces, ¿quieres hacerlo? Sí, pero no me lastimes. ¿Que tenemos una deuda internacional con Estados Unidos? Sí, pero hay que revisar el contrato que se firmó, porque, ¿cómo te voy a dar agua de la región cuando no llovió? Por ejemplo. Y no puedes argumentar que se me olvidó pagar. Oye, porque ese es uno de los argumentos que están dando. Se le olvidó pagar a la administración, a Conagua. ¿Cómo se le va a olvidar pagar? Si es un tratado internacional, y mira nada más con quién, con Estados Unidos. Entonces, es absurdo, es tonto. Nos quieren ver, nos quieren creer tontos. Y no, 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 muy lejos de serlo, ¿no? Y por ello es que, pues, la gente de Chihuahua, pues, el día de hoy reclama porque ellos tienen derecho a su propia agua. Pero aquí, el agua, las aguas nacionales, dice la Constitución, son propiedad de la nación. Ojo, son propiedad de la nación. Y la nación es todo el país, todos los ciudadanos, incluido su gobierno y su sistema de gobierno. Bueno, no hay un particular que pueda decir, yo soy dueño del agua. Si yo me digo, si eres dueño del agua, ok, muéstrame cómo la produjiste. Porque no hay un solo individuo sobre la faz de la tierra que haya producido agua. No hay, no hay. Entonces, ¿cómo puedes apropiarte de algo que no es tuyo? Sí. Sí. Y dice, ah, pues, porque, ah, como soy ahora el gobernante en turno, yo soy el dueño y yo soy el mandamás y yo soy el que dice cómo sí y cómo no. Creo que esas actitudes no son las correctas. Aquí la consulta popular es muy importante. En estos casos es cuando es importante la consulta popular, porque nos afecta a todos. Licenciado Barrientos, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Es un tema bastante interesante. Y yo quiero aquí, a lo mejor, creo que lo voy a comprometer a algo, licenciado Barrientos, ya que pase lo de la pandemia, que podamos tener una tregua, ¿qué le parece que podamos ir a hacer un recorrido con cámaras y micrófonos al río Atoyac, al lado, y podamos mostrarle a toda la ciudadanía el problema que tiene? Y sobre todo porque somos un medio, una cadena informativa a nivel internacional y también en otros países, bueno, conozcan cuál es la situación y puedan conocer, pues, la metodología de la pedagogía sostenible y resiliente del agua. Por supuesto, claro que sí. Qué pena que se haya ido tan rápido el tiempo, porque, pues, 12 años de conocimiento, de estar involucrado en el tema. Imagínate nada más todo el bagaje de información que hay al respecto, ¿no? Sí, muchas gracias. Esta va a ser la primera de muchas pláticas, de muchos programas de charlando con Jesús Barrientos, porque vale la pena retomar este asunto. Es una situación que, obviamente, no nada más nos afecta a los oaxaqueños y es algo a nivel mundial, en todos hay ríos, mares, en todos tenemos que saber cómo utilizarla, cuál es la tecnología adecuada para que nosotros podamos cuidar y rescatar ya en muchos casos nuestros ríos y nuestros mares. Entonces, yo sí quiero comprometerlo públicamente, licenciado Barrientos, a que vayamos un día con cámaras y micrófonos y podamos mostrarle al público nacional e internacional nuestro río y ojalá podamos tener esas fotografías que yo le platicaba de cómo era nuestro río y cómo lo tenemos lamentablemente ahora. Y sobre todo, que usted nos explique y verlo desde el punto de vista que usted está manejando esta pedagogía. Claro, cuenta definitivamente con mi participación y mi presencia en ese evento que estás proponiendo porque evidentemente mostrárselo a los oaxaqueños no tendría mayor impacto dado que lo vemos todos los días. Pero mostrárselo al turismo, al turismo nacional, y al turismo internacional, creo que sería muy interesante para que lo piensen dos veces antes de venir a Oaxaca. Yo sé que esto no es nada bueno, pero ese es el trato que el gobierno del estado le da al turismo nacional e internacional, así como a todos los coterráneos de este estado. Ese es el trato que merecemos, según la autoridad, al no querer resolver el tema al que fueron ordenados por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, estos señores entraron ya en desacato, lo cual es gravísimo para sus cargos, gravísimo. Muchos de ellos deberían estar ya fuera de sus cargos precisamente por desacato. Sí, como usted lo dijo, para el que el turismo lo conozca, porque Oaxaca no nada más tiene un patrimonio en edificios, sino también en reservas ecológicas naturales, y hemos perdido uno muy importante, que son nuestros ríos. Pues, licenciado Barrientos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Charlando con, y ya tenemos un pacto que ya lo comprometí, licenciado. Por supuesto que sí. Muchas gracias por esta plática. Fue una plática muy interesante. Logramos colocar algunos puntos. Y, bueno, en cuanto tú me indiques, arquitecto, yo estoy con todo gusto dispuesto para hacer ese paseo por el río Atoyac. Claro, claro. Pero vamos a ir, yo creo que lo vamos a programar ya esto, y vamos a ir con todas las medidas sanitarias que se nos pide, ¿no? Recomad, nos vamos a cuidar, porque también es un tema que tenemos que sacar ahorita, sobre todo porque nos tenemos que estar lavando constantemente las manos, y estamos acabando con nuestro recurso de la. Es correcto. Esto yo ya lo hice, ya lo denuncié, incluso toda la longitud del río Atoyac, incluso el salado, debe de estar cercados con cerco sanitario por la alta contaminación que tiene y porque esto puede hacer de efectos nocivos para la salud de la sociedad. Cuando mencioné esto, se quedaron sorprendidos, tomaron nota y dijeron, eso no lo habíamos contemplado. Y bueno, sigue sin pasar nada. Terrible. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a nuestro auditorio por habernos acompañado esta tarde. Recuerden sintonizarnos todos los sábados a partir del mediodía, y no se pierdan los recorridos que vamos a hacer con el licenciado Barrientos. Muchas gracias a todos nuestros corresponsales por la retransmisión de cada uno de nuestros programas, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio allá en Argentina, y por supuesto a nuestro querido amigo corresponsal allá en Brasil, Faisal, gracias. También gracias a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregorio Hortensia Castellanos Chávez, y a nuestro amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlin Cruz, por todas las facilidades prestadas para la realización de este programa. Y recuerden, amigos, que si ustedes quieren apuntarse también para acompañarnos en este recorrido, es totalmente válido, y pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981, o a nuestro correo electrónico de radiosuperacioncmc.gmail.com. Pues agradecerle nuevamente al licenciado José Marcos Barrientos por esta interesante plática, ya estamos comprometidísimos a ir a este recorrido, y se despide de ustedes su amiga Monserrat Toribio. Muchas gracias y hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó